Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de esperar. Y hoy terminaremos la abadía del Kremen en versión MSX2. Esta versión es un remake hecho en el año 2001 por Manuel Pazos, en el que toma la original de Paco Menéndez y Juan del Can, adaptándolo a las mejores posibilidades o las mayores posibilidades del MSX2 y usando, como habéis podido leer en la pantalla anterior, tres paletas distintas de colores, en lugar de las dos habituales en el resto de versiones. En este caso tendremos una para la mañana, otra para la noche y la novedad del atardecer o la tarde, que será un poco diferente a la de la mañana. Como digo, lo mejor de esta versión es que es 100% fiel a la original, o sea, la jugabilidad es exactamente la misma, únicamente añade mejoras en el sentido de que ahora se puede grabar situación en disco, cosa que en el original tenía que ser en cinta, con los posibles fallos de lectura que eso podría dar, y además, pues la paleta de colores, pues eso se adapta a lo que es el estándar MSX2. Un ordenador que evidentemente tenía unas capacidades mayores que sus hermanos de 8 bits. En estos momentos ya estaréis viendo el pergamino, sonando de fondo Bach, el libro de Ana Magdalena, y en este pergamino, pues nos irán poco a poco desgranando la historia previa, todo lo que nos lleva hasta la situación actual en la que Fray Guillermo y su novicio Azzo entran en esta abadía. En este pergamino, pues ya podremos empezar a ver diferencias respecto a lo que es la novela original y la película también evidentemente, como por ejemplo, que el personaje principal en la novela es Fray Guillermo de Baskerville, que es un evidente homenaje a la novela de Sir Arthur Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville, mientras que en el juego Paco Meréndez tiene la idea de llamarle Fray Guillermo de Oca, como el personaje real, el filósofo que realmente existió, el de la famosa naranja de Oca. Bueno, quería decir también que este es mi primer vídeo comentado, primero y quizá último, porque realmente es una prueba de a ver qué tal se me da esto de comentar vídeos. Yo también soy seguidor de otros canales donde también hay gameplays, y la verdad es que me gustan más los vídeos donde tienen comentarios. Se hace más ameno, a veces te explica mejor cómo se pasa en algunas zonas, que simplemente viéndolas en vídeo, pues a lo mejor te queda una dudilla de esto, cómo se hace. Por ejemplo, diría que hace unos meses terminé el Camerot Warriors en versión AstraZeneca y MSX, y la verdad es que la parte del famoso dragón, cuando llegas hasta él y tienes que saltar en un momento exacto, pues en los vídeos de gameplay no me acababa de quedar completamente claro qué es lo que había que hacer. Es decir, yo veía en el vídeo que simplemente saltabas, te quedabas enfrente del dragón, y ahí pasabas a la siguiente fase, pero claro, yo lo reproducía, saltaba, y el dragón pues me ponía, me chamuscaba de arriba abajo. Tras mucho ensayo y error descubrí que había que saltar en un momento exacto en el que el dragón abre la boca y entonces avanzas y entonces sí, pasas a la siguiente fase, la última, la del castillo. Como digo, pues, soy seguidor de otros canales, como podría destacar con 5 duros, yo tenía un juego, el canal de Mascaman o el de Saegono Nindu, que son todos un ejemplo de gameplays bien hechos, no como los míos, y efectivamente, pues, me gusta más cuando comentan los vídeos, porque evidentemente se hacen más ameno. Como digo, ahí podéis ver cómo es Fray Guillermo de Oca en el protagonista en esta ocasión, respétalo de que es franciscano, y su novicio, pues, creo recordar que aquí se llama Atson de Melk. Melk es una pequeña población en Austria y se supone que Atson es el hijo menor del varón de Melk. En la Edad Media era típico que los hijos menores de los novios se metieran a novicios, se metieran en la vida eclesiástica. Como veis, sigue el pergamino con la música de Bach de fondo, maravillosa. Y la verdad es que este pergamino, pues, es una forma muy curiosa de presentarnos la aventura y muy original. Destacable es la forma en la que se escriben las letras, simulando la escritura manual. La verdad es que es una pequeña virguería que hizo Paco Menéndez, y da una sensación muy buena. Sobre todo para los que hayan leído el libro y sepan, y sepan bien que realmente todo es narrado por Atson en un pergamino que supuestamente encuentra Humberto Eco siglos después. Evidentemente esa parte es inventada por el propio autor, con la idea de tratar de, digamos, meternos más en la historia, darle un halo de realidad que realmente no tiene. Y la verdad es que yo creo que es un recurso que funciona excepcionalmente bien. También quería explicar por qué empiezo con la vida del crimen. Digamos que es mi juego favorito, sin lugar a dudas. Sé perfectamente que muchos de vosotros pensáis que es un juego injugable totalmente, que no, que digamos que sí, que muy bonito, que técnicamente impresionante, pero lo que es jugar, pues no, pues no. Digamos que yo no os puedo quitar la razón. Es decir, es un juego que conceptualmente es imposible hoy en día. O sea, hoy en día sería imposible lanzar un juego como este al mercado en el sentido de que es totalmente imposible terminarlo sin guía. Totalmente. O sea, hoy en día en un mundo, yo por ejemplo soy jugador de Assassin's Creed. En Assassin's Creed te dan una misión y rápidamente en el mapa te aparece un pedazo de punto de vete pa' que idiota. Aquí no, aquí todo te lo tienes que trabajar tú. Todo te dan las mínimas pistas posibles. Y bueno, comenzamos la aventura. Aquí tenemos a Freddy Guillermo y su novicio Atzo que se van al encuentro del Abad. El Abad a Boni, por cierto. Aquí tenemos la bienvenida, que seguro que estaréis hartos de ver. Y como dato curioso, diremos que el Abad, pues eso se llama Abone, que ni en el juego ni en la película lo llegan a decir. En esta interrupción tendremos que seguirla hacia nuestra celda mientras nos va comentando que ha desaparecido uno de los monjes. El teme es que haya sido un crime. Pero en el juego lo que no se nos dice es que esta primera muerte realmente no es un asesinato, sino que podemos ver que realmente es un suicidio. Un suicidio atormentado por lo que ha tenido que hacer este hombre, que era Adelmo de Otranto lo que ha tenido que hacer para conseguir el libro que es el tema central de la historia realmente. Digamos que tras las prácticas sodomitas que tuvo que realizar con Berengario para conseguir el libro, pues el sentimiento de culpa le arrastra a suicidarse. Aquí seguimos al Abad. Un camino que todos hemos tenido que recorrer infinidad de veces sufriendo los míticos os ordeno que vengáis mientras la barra de Osequium caía y caía y caía pero que, bueno, tras tantos años y tantas, tantas y tantas veces que lo ha recorrido pues digamos que ya no supone dificultad alguna. Ahora entramos en lo que es la parte de las celdas. Esa celda que veis ahí, digamos que es la de Malaquías y Berengario que en el juego no se puede ver, aunque realmente está definida tal y como nos explicaba Manuel Pazos y Antonio Giner en una conferencia que dieron en Retro Madrid hace años pero que nosotros no podemos ver, como digo. Aquí está, el Abad ya nos ha enseñado la celda y él se retira a sus aposentos. En este momento ya podremos empezar a explorar libremente sin las ataduras que nos marca el Abad pero en este primer día, en la nona, pues poco más tiempo que nos da a irnos a la iglesia colocarnos en nuestro sitio y simplemente esperar. Quería recalcar que, bueno, ya habéis notado ya lo sabéis de sobra que tenemos un cambio de perspectiva en cada pantalla que pasamos. Esto es algo que siempre ha dado mucha, mucha, mucha controversia aunque yo confieso que en su día pues nunca nunca me supuso un problema añadido al juego ni nada parecido. Bueno, suenan las campanas Yo, como veis, ya estoy colocado en el sitio y seguiré hablando sobre el tema de la perspectiva mientras vemos a Malakies, como veis. Aquí también cambia la perspectiva y como decía, pues es algo que causó mucha controversia aunque yo personalmente yo no lo descubrí que había esta controversia hasta que tuve internet y empecé a mirar foros de retrojuegos de retro en general, vamos y vi que efectivamente mucha gente se quejaba de este aspecto que le resultaba lioso que le desorientaba bueno como digo, yo nunca he tenido ese problema y digamos que es algo que me resulta curioso en el sentido de que si este juego seguramente es el primero que usa este recurso Juan del Can lo explica por qué se hace digamos que es para darle un aspecto más cinematográfico y como digo, es el primero y tenemos que esperar hasta 16 bits seguramente para ver juegos que usan algo parecido podemos centrarnos en Galón y The Dark por ejemplo que también usa cambio de perspectiva entre pantalla y pantalla quizá hasta de forma más abrupta digamos y sin embargo en Galón y The Dark nadie se queja o sea, yo nunca he oído a nadie quejarse de que Galón y The Dark cambia la perspectiva que aquí me lía que aquí y la variedad del crimen en sí seguramente es como digo que está en un contexto en el que los juegos no usaban este recurso ni tenían este afán cinematográfico digamos bueno, vamos a centrarnos un momento en lo que estamos viendo vemos a Malaquías esto es una constante en el juego había momentos en el que quedándote quieto verás acciones de otros monjes para darte pistas en este caso la pista que te quieren dar más que ver como Malaquías es el encargado de cerrar la parte toda del edificio de la biblioteca es como llega a este punto aquí lo veis se va a parar aquí delante y poco después va a aparecer en esta pantalla en la que estamos nosotros una vez hayamos explorado la verdad y sepamos más o menos cómo se mueve la cosa y cómo está diseñada nos podremos dar cuenta que ese recorrido es imposible es decir tiene que haber un pasaje secreto que conecte la parte trasera del altar con la cocina y eso será lo que nos induzca a pensar que tiene que haber eso como digo un túnel o una pantalla secreta que nos haga buscarla y que cuando la encontremos veamos que está cerrada pasamos a la noche y sigo explicando digamos y cuando descubramos que está cerrada tenemos que intuir que evidentemente la llave la tiene el propio malaquías ahora poco que hacer nos vamos a la celda y como veis todavía tenemos en nuestro inventario en la parte inferior las gafas estas gafas van a desaparecer es algo inevitable yo recuerdo de pequeño intentar mil maneras mil tonterías para conseguir que no me llevaran las puñeteras gafas porque yo me enfadaba muchísimo porque luego puedes llegar al pergamino y digo vamos a ver si tengo las gafas voy con ellas y leo el pergamino pero no me las quitan durante la noche llegué a hacer de todo las dejaba en la entrada de la abadía las dejaba en la iglesia las dejaba en cualquier pantalla siempre desaparecen es algo que tiene que suceder así entremos en nuestra celda y nuestro personaje mudo porque no habla en todo el juego espera a su novicio para que le pregunte si queremos dormir aquí vais a ver una pequeña tontería que hago yo siempre cuando cambia y empieza a salir lo de los mismos maestros yo me salgo como veis empieza a caminar y si estás fuera cuando termina la pregunta automáticamente pasa el día y llegamos al segundo día de la prima en el que únicamente tenemos que bueno si doy a acertar con la puerta como veis tenemos que volver a la iglesia y volver a sufrir otra misa pero en este caso el abad nos tiene preparada una noticia nos colocamos en la posición tomando como referencia esa barandilla que vemos ahí así que queda alineada con la cabeza dos pasos por delante de nuestro novicio esperamos que llegue el resto de la congregación ese que está ahí es berengario y faltaría el severino el herbolario aquí llega el rubito y entonces nos anuncia que venancio ha sido asesinado a guillermo no le da mucha pena porque tampoco hemos tenido mucho tiempo de hacer buenas migas con él principalmente porque ni sale en el juego y ahora la bar nos pide que nos acerquemos para digamos echanos otro rapapolus que es lo que más le gusta como veis yo le hago mucho caso le doy la espalda y él nos avisa de que la biblioteca pues como leéis es un lugar secreto evidentemente vamos a hacer caso omiso y en cuanto podamos vamos a adentrarnos en ella o más bien nos deberíamos adentrar porque yo termino el juego de una forma un poco diferente un poco diferente y solo entro en la biblioteca una vez ya explicaré el motivo ahora de nuevo tenemos tiempo libre y yo lo que hago es dirigirme a lo que es el refectorio que es donde los monjes comen por el camino nos van a nos van a parar un momento para darnos más información estamos llegando a lo que sea la parte de la biblioteca del edificio de la biblioteca allí también está el escritorio y el refectorio aquí vemos a Severino que como veis nos quiere dar un poco de información digamos que durante toda la aventura va a ser nuestro mejor amigo en la abadía seguramente el único que realmente nos va a intentar ayudar aquí dice que es el encargado del hospital sí es el encargado del hospital digamos pero digamos que más concretamente sería el el herbolario como nos da un poco la chapa nos advierte de que pasan cosas raras y y ya nos da una pista del tema central que en el juego poco se va a poder desarrollar por las limitaciones del sistema o sea las limitaciones del juego sí pero como veis pues se centra en que se quiere llevar un estricto orden de lo que los monjes pueden y no pueden saber hasta qué punto hasta qué conocimientos pueden llegar qué es lo que se les puede prohibir como digo en la película se desarrolla mucho mejor evidentemente es otro medio y ya en el libro es increíble o sea es el tema central y y se desarrolla en mucha profundidad y y con diálogos realmente maravillosos como veis cada vez que nos quedamos quietos suena una pequeña melodía que es se llama Crystal Palace se llama Crystal Palace y podéis buscarla en YouTube o descargarla ya sabéis interpretada por el por el grupo folk o el grupo celta digamos Wendell la verdad que es muy recomendable si os gusta este tipo de música es una melodía muy muy bonita aquí como veis lo único que hago pues nada me pongo frente a mi plato eso veis que están los platos encima de la mesa ese sería el mío el de la izquierda el de la voz y digamos que es la pista que tenemos para saber dónde situarnos exactamente esto de dónde situarnos también es otra de las quejas que siempre la gente tenía realmente sí que es muy poco intuitivo es mucho menos intuitiva la parte de la iglesia aquí como digo tenemos por lo menos el plato de referencia cuando vengan los monjes ahora son las campanas van a venir ahora cuando vengan los monjes vamos a tener la referencia de que ellos se van a poner enfrente uno a cada plato aquí como veis lo que os decía antes cada vez que nos paramos en momentos concretos la acción puede saltar a otro monje para que nos dé una pista en este caso no hay pista la verdad simplemente vemos a la voz llegando al receptorio ahí a la izquierda hemos visto fugazmente a Berengario que será otro de los monjes Malaquías no viene al receptorio entonces tenemos a la voz a Berengario y a Severino y nosotros dos a Fregirmo y a Hatsu bueno como decía antes pues eso otra de las cosas que es el achaca es que es poco intuitivo en qué hacer y cuándo hacerlo y claro todos hemos todos hemos sufrido el momento de colocarnos en la iglesia y de que la verdad te echa la bronca una y otra vez hasta que encuentras el punto fijo digamos que tienes las dos hileras de monjes que te dan una pista pero como digo aquí en el receptorio se ve mucho más claro al ver los los platos como veis estamos uno delante de cada y falta Severino que ocupará del lado donde está Berengario el plato que falta por ocupar aquí llega se pondrá en el sitio y ya daremos paso a la comida y a la siguiente hora sin más ya estamos pasamos a la nona y aquí está lo que os comentaba al principio del vídeo como veis la paleta ha cambiado ligeramente esta versión MSX2 de Manuel Pazos es la única que lo hace y ahora nuestro objetivo será bueno tenemos realmente tendríamos que tener siguiendo lo que es la solución oficial bueno oficial entre comillas ya se sabe tendríamos un objetivo ahora que es conseguir la llave de Malaquías pero yo tengo una forma un poco peculiar de actuar y entonces vamos a conseguir dos objetos lo primero que vamos a hacer es llegar a la entrada de la biblioteca en sí donde está Malaquías que no nos deja pasar si nos acercamos él nos dirá eso que está que está prohibido la entrada y nos dirigirá dirigirá perdón hasta Berengario que nos mostrará lo que es el escritorio nosotros vamos a hacer algo muy distinto y será colocarnos en un punto en el que veamos que Malaquías se mueve un poco aquí por debajo veis nos situamos y veis como se mueve nos quedamos aquí entonces queda un hueco entonces mandamos a Atsu eso lo hacemos pulsando con el cursor abajo Atsu se mueve a donde nosotros miremos veis entonces podemos coger la llave hay dos objetos que solo puede coger Atsu este es uno y el otro es la lámpara y aquí como veis pues yo me voy y dejamos a Atsu con Malaquías que estamos muy seguros de que se lo van a pasar muy bien por lo menos Malaquías seguro que lo va a disfrutar y yo sin embargo me voy hasta el escritorio donde está a la izquierda veis el pergamino y a la derecha el libro el libro no lo cojáis porque moriréis al poco rato y si cogéis el manuscrito como podéis ver Berengario se echará bronca si no lo dejáis en el sitio pulsando de nuevo la tecla de espacio Berengario irá a avisar a Labaz y os echarán de la barria este pergamino se supone que lo tendréis que coger esta noche usando la llave que le hemos cogido a Malaquías yendo por el camino secreto y viendo hasta aquí pero sin embargo yo os voy a enseñar otra forma distinta de hacerlo va a ser un poco tediosa pero nos vamos a ahorrar el camino de noche esperamos y esperamos hasta que oigamos las campanas digamos que yo encontré esta manera casi de casualidad aunque movido por el miedo el nerviosismo que me transmitía el salir de noche o sea yo de pequeño lo pasaba fatal con este juego la verdad es que cada salida nocturna se me salía al corazón del pecho y cuando veía que se acercaba la base entonces ya era lo último unos nervios y por eso intenté encontrar las formas de limitar mis salidas nocturnas digamos que en el juego solamente hago una una salida nocturna que es obligatoria y es imprescindible y por eso encontré esta manera ahora sonan las campanas entonces cojo el pergamino y como veis Berengadio si lo coges en este momento no va a avisar a la voz y no te dice nada simplemente coges el pergamino y te vas ahora nos toca ir hasta la iglesia de nuevo con lo que nos queda un largo camino hasta llegar como decía pues si es un juego que el mayor recuerdo que tengo de él es el miedo yo creo que realmente era miedo era miedo salir de noche nerviosismo que me daba yo tenía creo que eran 10 años 10-11 años y y en esa época nunca había un juego que me produjera tanto tanta tensión que me diera tanta tensión especialmente especialmente esta noche que no voy a salir como digo porque esta noche no vamos a salir no saldríamos solos saldríamos nosotros y a la vez de la celda contigua saldría un encapuchado y claro yo la primera vez que salí ese día y vi el encapuchado el bote que pegué en la silla fue poco es decir pegué pegué un bote me puse tan nervioso que yo creo que apagué directamente el ordenador para no seguir jugando y bueno luego sabes que descubres que realmente pues el encapuchado es Berengario que va a recoger el libro lo que será su perdición nosotros ya estamos en el sitio llegamos antes que nuestro novicio que parece que está haciendo buenas migas con Malakías bueno Malakías ya vuelve solo con cara de felicidad intuimos y nosotros esperaremos en la iglesia como siempre de nuevo el mismo vídeo bueno el mismo vídeo la misma cámara siguiendo a Malakías para volver a darnos la pista de qué camino toma curiosamente él sigue tomando el mismo camino aunque ya no tiene la llave debe tener una copia bueno como digo en esta noche podríamos salir de noche junto al encapuchado Berengario y si somos lo suficientemente hábiles hasta podríamos llegar a adelantarlo no es muy aconsejable no es muy aconsejable porque si llegas a la par que a la entrada del camino secreto él se queda parado él se queda parado y yo creo que creo recordar que alguna vez hasta me tiene bloqueado la entrada o sea que se queda parado justamente en la entrada no te deja pasar y claro por detrás ya está viniendo la bat y te coge sí o sí entonces por eso no es muy aconsejable no es muy aconsejable tenerlo tan cerca sigue sonando Cristóbal Palace mientras esperamos que llegue Malaquías el monje alemán y decir una pequeña cosilla más y es el gráfico de Fe Guillermo bueno os lo cuento dentro de un momento ahora va a llegar Malaquías cogemos dice el abad y llega la noche simplemente volver a la celda y como digo el gráfico de Fe Guillermo está mucho más bueno mucho más no está inspirado realmente en el Fe Guillermo del libro es decir Son Connery lo hizo muy bien evidentemente hizo un gran papel y en el imaginario colectivo pues ya tenemos a Fe Guillermo como Son Connery no tenemos otra pero el que haya leído el libro sabe perfectamente que Son Connery digamos que es la antítesis de Fe Guillermo en el libro Fe Guillermo en el libro es alto enjuto de nariz aguileña y desde luego no es el como diría Néstor el canoso atractivo maduro canoso y atractivo que Son Connery ya llegamos a nuestra celda y repetimos el pequeño truquito de la noche anterior en cuanto nuestro novicio nos diga nos pregunte si dormimos yo salgo y así dormimos a la intemperie bajo la luz de las estrellas y se hace inmediatamente el día dormimos maestro ni contesto soy mudo se hace el día de nuevo suma habilidad por mi parte para pasar la puerta y vamos a la iglesia donde vemos que el Abad todavía no había llegado nos colocamos en nuestro sitio y llegará la siguiente noticia que nos quiere dar el Abad un saludo ahí vemos en un pequeño fallo gráfico a Severino con la cara girada y el abad como veis nos comunica que Berengaro ha desaparecido como digo es bueno, aparte de que habéis visto hay un pequeño fallo de ortografía con el haya cometido que lo ha puesto con Eji que no ha sido corregido y bueno, como os digo es el encapuchado de la noche anterior que ha ido a coger el libro y por lo tanto pues pues está fallecido ahora también el abad nos quiere llevar hasta a que conozcamos a a Feijorge de Burgos, el monje ciego este momento es muy problemático al coger el pergamino como yo lo he hecho creo que de la otra manera no pasa tenemos el gran problema de que ahora si el abad nos toca nos quita el pergamino y luego no lo podremos recuperar es decir, el pergamino lo tenemos que perder obligatoriamente cuando venga cuando venga Bernardo Wui nos lo pide y nos lo quite si nos lo quitan antes no lo podemos recuperar si nos lo quita Bernardo Wui si, él se lo da al abad el abad lo deja en su celda y entonces ahí lo podemos conseguir entonces es un problema que tengo yo al hacerlo de esta manera es decir, he fallado alguna que otra vez grabando este vídeo porque me alejaba demasiado el abad se acercaba a mí a echarme la bronca con lo de os ordeno que vengáis y entonces al tocarme me quitaba el pergamino y ya os digo que en ese momento es irrecuperable bueno, aquí tenéis a a Jorge de Burgos es el único momento que lo veamos a ver fuera de la biblioteca supongo supongo que que es un recurso que usó Paco Menéndez para que digamos que nos olvidemos de él es decir, que no pensemos en él como posible asesino sino que ahí simplemente lo vemos como un personaje que sale un momento nos echa unas parrafadas sobre el anticristo las profecías y el fin del mundo y que luego no nos acocemos de él a la hora de pensar en que él puede ser el asesino conmigo funcionó perfectamente lo reconozco o sea, soy tan idiota que llegaba el último día que dábamos Fe Guillermo Azzo el abad y evidentemente Jorge porque no se dice en ningún momento que muera y yo estaba convencido que el asesino era el abad bueno nos ha soltado la parrafada Fede Jorge entonces ha sonado el tío está muy sincronizado o sea termina la parrafada justo cuando suena la hora de comer y nosotros pues nos dirigimos a su refectorio yo por otro camino para que no me confundan con esta chusma de Azzo de Melk y el abad y para atajar un poquito realmente el camino es igual de largo de igual que vayas por un lado o por el otro si conoces bien la abadía pues ya sabrás que es más o menos un cuadrado con lo cual no hay caminos más cortos que otros como veis le sacamos un poco de ventaja era una de las cosas que me entretenía de pequeño andar haciendo carreras con los monjes llegar al primero otra cosa también cuesta un poquito al principio hacerse con el control ya que no es el típico control de cursor arriba el FG va hacia el norte o hacia arriba de la pantalla izquierda va hacia el otro lado sino que hacia arriba avanza izquierda y derecha gira en sentido horario y antihorario y el cursor abajo o dirección abajo sirve para mover a Azzo en la dirección en la que nosotros estamos mirando como habéis podido ver antes cuando hemos cogido la llave de Maraquías como digo es algo que también hay mucha gente a la que no le gusta que le fue muy dificultoso y tal yo de pequeño digamos que pensaba había veces que pensaba en FG como un coche es decir yo jugaba en algún juego como el super sprint por ejemplo este que en vista cenital veis unos pequeños coches por un circuito y que pues derecha siempre gira a la derecha izquierda siempre gira a la izquierda o juegos de coches similares el F1 Spirit por ejemplo de Konami que por cierto lo recomiendo pues eso en vista cenital aunque el coche esté en dirección contraria derecha giras a la derecha izquierda giras a la izquierda entonces digamos que en cierta manera similar ese concepto al juego evidentemente al principio cuesta un poco pero este sistema yo creo que viene obligado por dos motivos primero por el cambio de perspectiva para que así cuando le sigas dando hacia arriba siga siendo avanzar aunque la perspectiva cambie y segundo para poder añadir el botón para controlar AXO se podría hacer añadiendo un sexto botón o sea los cuatro de edición el espacio y el botón de dirigir AXO que por cierto ahora vemos como lo dirigimos para coger esa lámpara ya está cogida que es la que nos va a servir en la biblioteca bueno como decía podría añadirse otro botón pero claro estamos hay que volver a pensar que estamos en una época que lo normal son cinco botones cuatro de movimiento y el botón de fuego el botón de espacio el que sea entonces es cuestión de simplificar bueno ya hemos conseguido el objetivo del tercer día en la nona que es conseguir la lámpara y como digo pues es la que nos va a servir para tener un poquito de luz durante nuestra visita nocturna en la biblioteca bueno nocturna o diurna da igual en todo momento la biblioteca está oscura así vamos a necesitar esta lámpara lámpara que como ya seguramente sabréis tiene un nivel limitado de aceite que no lo podemos ver no lo podemos ver hay otra versión en Java hecha por el propio Manuel Pazos que implementa entre otras cosas precisamente el poder ver el nivel de aceite también podemos con una tecla ver el mapeado ver por donde andan todos los monjes la verdad es que esa versión es también una auténtica maravilla y como digo pues tiene implementado entre otras cosas pues el poder ver el nivel de aceite para que tú puedas hacer un cálculo de si te va a llegar o no te va a llegar como ya he dicho 20 veces yo solo entro una vez en la biblioteca de tal forma que hago todos los objetivos a cumplir dentro de la biblioteca en el mismo día lo que implica que tengo un margen de error bastante pequeño para que no se me agote la lámpara tal es así que ya veréis que muchas veces y esta vez no va a ser una excepción perdón se me agota el aceite en el tramo final y muchas veces lo acabo de oídas eso ya lo veréis en su momento de momento aún queda bastante para llegar a él bueno yo como veis soy un abad muy un abad perdón un monje muy obediente y ya estoy en mi sitio yo fan number one aquí esperando la iglesia de 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 la patabone abone da fossa nova por cierto que es como el nombre completo de la abad que no se menciona ni en el juego ni en la película bueno mientras esperamos os contaré un poquito que digamos que yo a este juego llegué yo quiero recordar que cuando compré mi mi primer único MSX bueno hace un par de años compré un MSX2 por fin pero bueno cuando compré el MSX en su día cuando me regalaron el MSX por cierto que me llegó un 28 de diciembre en plan inocentada porque el 25 de diciembre yo no estaba no estábamos en casa sino que estábamos en la casa de mis abuelos lo que es mi aldea vamos y entonces al volver me esperaba debajo del árbol el 28 de diciembre bueno como digo yo llegué a este juego cuando el MSX el Sony que llegaba venía con un par de catálogos y uno de ellos yo quiero recordar hay veces que lo dudo que en ese catálogo venía una pequeña reseña a este juego yo esa reseña a la ley no sé decenas de veces decenas de veces fácilmente porque digamos que era era algo diferente o sea tú veías todos los juegos sí todos muy bonitos todos tal juegos de Konami juegos de Sony en cartucho juegos en cinta pero este veías que era diferente que su concepto era muy diferente lo de entrar en una abadía investigar resolver un crimen pues me atrajo desde el primer día la verdad es que me atrajo desde el primer día y hasta que lo conseguí no paré no lo leí en las revistas de la época no lo leí porque mi primera revista fue la micromanía creo que el número 6 de la segunda época que todavía lo veréis un gol de portada es decir la vida del crimen salía comentado en la primera época creo que el número 33 en el número 33 salía la solución me acuerdo porque cuando pedías revistas antiguas a la micromanía por ahí por la segunda cuando estábamos en la segunda época había dos que estaban agotadas el número 1 por motivos obvios y el número 33 que era donde estaba la solución a este juego o sea es una idea del éxito que llegó a tener este juego y de lo increíblemente difícil que era y de lo imposible que era terminarlo sin guía bueno como digo a mí me atrajo desde el primer momento lo compré y como ya he dicho yo creo que hoy en día es difícil hacer entender todas las vueltas que dábamos por la abadía sin un objetivo claro más allá de resolver un crimen pero digamos sin un objetivo en el sentido de poder voy a poder avanzar en la aventura haciendo esto o encontrando este objeto o buscando esto no lo había o sea es un concepto que no se puede trasladar a hoy en día en el que como ya he dicho los juegos suelen ser para idiotas muchas veces a lo mejor no tan exagerados pero digamos que si son mucho más fáciles son mucho más intuitivos por las posibilidades de hoy en día tienen todos tutorial es más el tutorial ha hecho que prácticamente no tengan manual impreso como si que tenían que tener los juegos de la época porque si no es que era un caos y como digo pues lo mío con este juego fue amor a primera vista llegamos a la noche nos vamos a atravesar la celda y eso el juego me llevó a la película es decir el afán que tenía yo por saber quién era el asesino hizo que quisiera ver la película yo le pregunté a mis padres a mi familia la película la película si ya la hemos visto la han echado cientos de veces en la tele la han echado cientos de veces pero yo no la daba visto o sea yo tardé unos dos años en poder ver la película uno o dos años hasta que al final me encantó la verdad es que es una película que me parece excepcional la película de Jan Jackson un ejemplo de cómo se debe adaptar un libro y de la película la película me llevó al libro o sea yo hice el camino totalmente inverso la ventaja que le veo yo a esto es pues digamos que voy completando información bueno primero vamos otra vez la noche vuelvo a preguntarnos dos mismos maestro y yo pues me voy afuera otra vez a dormir a la intemperie como si fuera un fan de Justin Bieber esperando el concierto o sea hago hago noche en la calle como digo al ir hacia atrás voy completando información porque por ejemplo al ver la película pues veías que veías que por ejemplo estaba el personaje del jorobado Salvatore el jorobado Salvatore que en la película no aparece Remigio Remigio de Avarajine que es el cerillero tampoco aparece en el juego y entonces ves que hay más vida todavía evidentemente si nos centrásemos en lo que es el juego en sí sería una abadía un poco triste porque es enorme para ocho monjes mal contados más luego la visita de Bernardo bueno muchos monjes porque estamos nosotros y entonces vemos que será un poco triste bueno ahora como vemos el abad nos da la noticia de que ha encontrado a Berengario como sabéis se encuentra en las termas o sea allí tomándose un baño y de nuevo el abad Abone nos quiere dar un poco la chapa yo como es costumbre me acerco le doy la espalda espero nos dice que ha llegado Bernardo y nos obliga a abandonar la investigación como es de esperar no le vamos a hacer ni caso y nosotros a lo nuestro retomando lo anterior después de ver la película ves el libro y ves que hay más personajes todavía es decir algunos bastante importantes por ejemplo está Bencio el monje un monje joven sueco es Bencio de Uppsala que digamos que se entromete en la investigación con con Fregillermo a veces parece que quiere ayudar pero realmente él está haciendo la investigación por su cuenta e incluso llega a resolver el crimen antes que el propio Fregillermo y que por cierto acabará siendo otra víctima del libro maldito del libro envenenado realmente otro personaje bastante importante en el libro pues es un un joven digo un joven perdón todo lo contrario un anciano Alinarzo el anciano Alinarzo que es el el anciano o sea el monje más anciano de la abadía más incluso que Feijorge e incluso nos comenta o sea en la novela puedes leer como han tenido digamos que una lucha de poder o sea Alinarzo es italiano y se puede decir que lideraba la facción italiana de la abadía mientras que Feijorge que es español de Burgos lideraba entre comillas la facción extranjera o sea todos los que no son italianos el abad también era italiano pero el poder de la facción extranjera crecía y crecía de tal forma que en la disputa por dirigir la biblioteca bueno esperamos un momento vemos que vuelve Severino a darnos información y nos dice que bueno nos habla de nos habla de de Berengario y las las extrañas marcas de lengua y dedos ahí lo vemos como ya sabéis es por pasar las páginas del pergamino del pergamino del libro y suena y nos vamos a comer nosotros ya estamos en posición ya hace tiempo suena de nuevo Crystal Palace y yo sigo con lo que estaba comentando bueno lo de Alinardo y Jorge digamos que años atrás tienen una lucha de poder entre ambos y no por la más que por ser el abad no no ser el abad por controlar la biblioteca por ser el bibliotecario es decir se considera que quien dirige la biblioteca dirige realmente la abadía es como el abad encubierto porque controla el flujo de saber controla quién cuándo y cómo puede acceder a los conocimientos la lucha la lucha realmente la gana Fray Jorge es decir el bibliotecario hoy en día o sea en el momento de que estamos viviendo esto debería ser Fray Jorge pero al quedarse ciego lo sucede Malaquías bueno lo sucede no porque no llega a coger el puesto Fray Jorge coge el puesto Malaquías digamos realmente es Fray Jorge quien lo pone ahí porque al final Malaquías es realmente un títere de Fray Jorge para dirigir la biblioteca y por ende la abadía bueno ahora simplemente de nuevo esperar a que a que la abad llegue ocupe su posición y demos por comenzada la comida una comida que si veis la película pues podemos suponer que está ahí con marisquito langosta y tal o sea una comida una comida de estas importantes que a los monjes no les faltaba de nada y ya vemos ahí a Bernardo de Huí abajo de todo el monje inferior que nada más terminemos pues nos va a venir a pedir el pergamino de Venancio el manuscrito le llaman aquí nos baja la barra de Obsequium no hay manera de evitarlo así que lo mejor es ir hacia él quedarse parado como veis nos ha desaparecido el manuscrito del inventario de la parte inferior y él ahora se dirigirá a la entrada de lo que es la iglesia en sí para darle el pergamino al abad nosotros podemos seguirlo o podemos ir delante de él como es este caso pero si estamos en la misma pantalla que el abad no le entregará el manuscrito nos podemos quedar ahí infinitamente hasta que nos vayamos y dejemos que le entreguen el manuscrito es decir podemos dejar el juego ahí parado por la eternidad simplemente como veis seguimos no tenemos por qué hacerlo es decir el tiempo nona del día corto terminará cuando el abad lleve el manuscrito a su celda ni antes ni después yo lo que voy a hacer es ponerme en plan James Bond a espiar en una posición estratégica es otra de las cosas que me gustaba hacer de pequeño hacer un poco el idiota en plan pues eso colocarme en lugares como espiando en plan aquí no me ven y estoy viendo todo lo que hacéis desgraciados pero vamos es una tontería como demás veis ahí está le veo los pies al abad y ahora si me quedo quieto vuelve a sonar Crystal Palace y la cámara en este caso sigue a Bernardo se para en frente del abad y entonces el abad pues como veis encara el camino a su celda su celda que está digamos detrás de lo que sea detrás del altar a mano izquierda según vamos por aquí al fondo de todo estaría como digo en cuanto en cuanto posee el manuscrito en su atril terminarás la nona y volverán a sonar las campanas para volver a la iglesia para la misa nocturna yo lo que hago como veis es ahorrar tiempo y ya colocarme en el sitio como digo no tenemos nada que hacer no podemos hacer nada simplemente de nuevo volver a quedarnos quietos y ver eso también de repubio atención a la tontería vemos como no sabe abrir su propia su propia puerta y ya está dejamos lo escrito y suenan las campanas de momento la cámara sigue al abad y de nuevo y de nuevo otro pequeño fallo gráfico que sucede a veces ya veis que se ha río al momento pero ya sucedía en el original o sea no es algo de remake este fallo gráfico y luego había otro en el que creo que eras pasando del tercer día si pasas del tercer día si pasas del tercer día terminabas la partida y sin reiniciar el ordenador empezabas una nueva digamos que las caras bailaban es decir el cuerpo es el mismo de todos el gráfico del cuerpo es igual para todos cambia la cambia las caras pues había un fallo en el cual las caras bailaban no recuerdo exactamente cual era pero por ejemplo imaginaos que el de Severino aparecía con la cara de Bernardo Wee o Malaquías con la de Severino y cosas así no tampoco recuerdo si en este en este remake se solucionaba si que se soluciona en el en la datación a Java y en el remake a PC que hizo Antonio Giner el remake que os recomiendo por cierto que creo que es la abadidadelcrimin.com o abadidadelcrimin.com donde podéis descargar un remake para PC que igual que este es 100% fiel o sea está hecho mediante ingeniería inversa y como digo es muy recomendable le faltó digamos que era un poquito un poquito un poquito como decirlo tenía quería implementar alguna alguna característica más al final digamos el remix se alargó mucho en el tiempo entonces Antonio Antonio prefirió acabar ya la versión porque digamos que ya fueron muchos muchos años la verdad lo que lo que transcurrió desde que empezó hasta que lo terminó evidentemente esto se hace por hobby y y por desgracia pues la vida tiene otras prioridades y no siempre podemos dedicarle todo el tiempo que queremos a nuestros hobbies y hablando de remakes de Manuel Pazos y David David o Daniel perdón si me equivoco porque es Daniel Celemín recientemente ha sido la retro la retro Barcelona hace una semana la cosa de una semana y ahí han anunciado que van a realizar otro remake que lleva el nombre de la abadía del crimen Extensum Extensum por lo que por lo que he podido saber por lo que he podido saber digamos que es un remake añadiendo muchas de las cosas que podemos ver en la película es decir por ejemplo podemos podemos ver a a Venancio metido en la tinaja de vino que por cierto que recuerdo muy bien como cuando la vi de pequeño y y vi la tinaja de de vino perdón es que no bueno es que no es de vino es que es de sangre de sangre de cerro metido el susto que me llevé hay una escena en la que o sea se cambia de plano y vemos a un monje cortando un un cerro vivo le salta la sangre a la cara y yo recuerdo que cuando vi como le saltaba la sangre a la cara con mis diez tiernos añitos tuvo que girar la cara y taparme y tapármela porque me dio un susto tremendo bueno como digo han anunciado que van a hacer un remake en el que se va a respetar por cierto la perspectiva isométrica porque este remake de RetroWorks llegó un momento en que se llegaron a plantear cambiar la isométrica por un 2D al final parece que han vuelto atrás con la idea y que retoman la isométrica que yo personalmente creo que es lo mejor que podían hacer y los gráficos que por cierto está muy muy bien un grande abajo de Zerbin los gráficos se van a parecer mucho más a la a la película que no al juego o sea van a tomar como base la película bueno como veis en esta en esta noche sí que salgo es la única noche en la que salgo en la única noche que es imprescindible salir y es para conseguir la llave de la puerta de la base curiosamente parece ser que se la ha dejado olvidada en el altar no sabemos muy bien por qué porque si se la ha dejado en el altar supongo que ya la veríamos en la misa anterior pero bueno como sea es otra de las cosas de este juego que realmente no tienes una pista o sea tú sabes que tienes que entrar en la habitación de la bar intuyes más bien sabes que vas a necesitar una llave pero lo que es difícilmente deducible es que te la vas a encontrar de noche en el altar pero bueno ahí está ahí la tenemos y lo más depresa que podamos la cogemos y nos volvemos para la celda antes de que el abad nos descubra y nos mande a paseo como veis tenemos que usar este camino que es un poco más largo pero claro la puerta que está justo al lado de nuestra celda se mantiene cerrada durante la noche principalmente para hacernos la putada y que tengamos que hacer un camino más largo ahí vemos alabad por el fondo pues eso que tengamos que hacer un camino más largo y por eso que nos pongamos más nervios cosa que como ya he dicho conmigo lo consiguieron con creces llegamos y el abad perdón el novicio nos vuelve a preguntar si queremos dormir en este caso le decimos que sí dormimos por una vez en nuestra celda y salimos entrando en el quinto día nos vamos directamente a misa ahí vemos y vemos a la paz que nos hemos encontrado con él él también hace algo a los fans de Justin Bieber durmiendo la intemperie y como siempre vamos a ocupar el mismo sitio de siempre acabamos de ver como Hatzu traspasa a lavar otro pequeño fotográfico ya estamos en el sitio malakías y aquí Severino que la cámara se mueve hacia él porque nos va a dar otra pequeña charla nos va a dar otra pista algo que en su día parecía muy prometedor pero vamos a ver que no vamos a ir a ningún lado con él se cierra y ahora se para nos dice que ha encontrado el libro como vemos en su celda le ha aparecido ahí porque sí es decir en plan cepo para conejos se lo dejan allí para que pique y nada volvemos y ahora en vez de ir con Severino de nuevo el abad tiene una charla que darnos como siempre nos colocamos en posición en este caso en otra distinta porque disimuladamente nos vamos acercando hacia su celda nos avisa de que el inquisidor Bernardo Guise irá algo que nos llena de alegría y satisfacción o de orgullo y satisfacción como diría JC y aprovechamos este momento para meternos en la celda del abad nuestro novicio no nos va a poder seguir se le va a cerrar la puerta a las narices como vemos y sin dilación cogemos el manuscrito sin más y rápidamente nos vamos antes de que vuelva el abad con esto habremos completado todo lo que tenemos que hacer en esta hora ya está y ahora pues lo que queramos yo en mi caso me voy hacia el refectorio de nuevo adelantando que va a ser nuestro destino final el abad que vuelva a su celda suponemos que va a notar que hay algo extraño que falta algo pero aquí todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario volviendo a a las diferencias película-libro en otra de las cosas que sucede en el libro que no sucede en la película perdón por los spoilers es que bueno vamos a dejarlo en que hay más muertes es decir hay más muertes y digamos que el conocimiento de la abadía en general sobre el asesino y lo que está ocurriendo digamos que dista mucho de ser una ignorancia plena es decir tampoco tampoco saben los monjes o algunos de ellos lo que sucede exactamente pero lo que sí saben es que hay como una conspiración por detrás una conspiración de poder y que seguramente eso sea un desencadenante para todo lo que está sucediendo en la abadía algo que en la película pues se obvia totalmente aún así ya digo que la película la recomiendo 100% seguro que ya la habéis visto porque se ha emitido muchas veces por televisión por suerte ya tenemos una edición en Blu-ray tardó muchísimo en llegar a la edición en DVD por cierto que lo estuve esperando durante años hasta que al fin salió la edición coleccionista curioso curioso que la llamen edición coleccionista cuando es la única edición que hay o sea normalmente tú le llamas algo edición coleccionista cuando hay otra edición normal con la que puedas comparar si tú sacas una única edición es la edición la única no es yo entiendo que ni coleccionista ni nada es la edición que hay punto en fin pues eso la única edición que salió que estaba bastante bien había algún documental algún reportaje bastante interesante y el único ah bueno tiene dos fallos uno bastante hordo que es que en el primer disco que es el de la película están los comentarios de Dan Jacques Sanoz en inglés y en francés pero lo que no hay son subtítulos en español para poder entenderlos si no te manejas con suficiente soltura en alguno de los dos idiomas y luego está el fallo enorme vamos a ver bueno son las campanas para el refactorio voy a seguir con lo que estaba contando vamos a ver en otras ediciones ya había escenas añadidas hay un par de escenas añadidas y evidentemente no había doblaje para esas escenas el dobleador que hacía la voz de Arzo de Mayor la que hace de narrador pues ese dobleador había fallecido entonces era imposible volver a contar con él evidentemente bien la chapuzada enorme que hicieron fue coger esas dos esas dos escenas y en esas dos digamos que que suena la voz de Arzo de Mayor de Anciano la voz de Fede Guillermo y la voz de Hubertino de Acasale el monje ese que aparece que es amigo de Fede que es también franciscano amigo de Fede Guillermo que en la primera escena lo vemos tumbado frente a la virgen que le hace unas caricias un tanto extrañas en la cara a Arzo de Melk que solamente lo recordaréis bueno esas tres voces las hace iba a decir el mismo dobleador no la misma persona porque vamos a ver es para para llamarse dobleador yo creo que hay que tener un poco de talento un poco de formación y saber un poco lo que estás haciendo en mi vida en mi vida en una película de mediano prestigio digamos he oído un dobleaje tan malo o sea hay gente que se queja de todos los dobleajes españoles por sistema bueno en este caso sí es horroroso es decir es es una es un dobleaje con una desgana con una poca profesionalidad es horroroso penoso vamos a yo en su día hice hice una prueba con un par de amigos les puse no tenía la adicción yo sí les puse ese trozo y pensaban y cuando acabaron de de oírlo les pregunté qué les parecía y pensaban que se trataba de un doblaje amateur que había hecho una serie de gente para hacer como una especie de doblaje de cachondeo bueno yo me he ido por las ramas estamos siguiendo a la bat que nos ha pedido que lo sigamos a ver a a buscar a Severino que no ha ido a comer os acordáis que nos había avisado que le había aparecido le había aparecido el libro en la celda bueno evidentemente ya podéis imaginar que no nos espera nada bueno en su celda bueno eso lo que decía el doblaje es absolutamente patético estos dos amigos pensaban que era un doblaje amateur hecho por una persona digamos pues no sé que lo hizo pues para hacer un doblaje de cachondeo o un doblaje lo que sea hubiera sido mucho mejor haberlo dejado en Divasión Original y haberlo subtitulado bueno volvemos al juego seguimos a la bat y llegamos a esta escena que a mí se me quedó no sé se me quedó grabada en la memoria siempre por cómo se reproduce oímos los golpes tenía recuerdo de que en Mx sonamos más fuertes y soía el leemos el Dios Santo han asesinado a Severino era un monje que no sé me causaba mucha simpatía por eso de que siempre te intentaba ayudar y la verdad que yo de pequeñito pues me dio mucha rabia la verdad que lo mataran nosotros nos vamos yo paso olímpicamente de la bat y se oye en la lejanía el Dios Santo tal 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 debe estar a grito pelado él esperando que le respondamos pero como ya digo mi personaje es mudo no hay nada que contestar yo lo que hago es como buen creyente me voy a mi sitio en la misa yo de primero mi sitio reservado para poder orar a Dios como Dios manda valga la redundancia ya está suenan las campanas posición y nos acercamos a la recta final como seguramente ya sabéis son siete días en el séptimo como se echa lo único que podemos hacer es el séptimo día por la noche ahí podemos ir a la biblioteca si no nos ha dado tiempo antes pero el séptimo día ya en la primera misa ya el abad nos dice que se acabó y nos echa nos invita obviamente a abandonar la abadía de nuevo la cámara se dirige a Malaquías parece que todo ve igual pero digamos que la abadía está en racha y vamos a ver otra secuencia inolvidable mientras esto sucede me gustaría incidir un momento en una pequeña cosa sobre sobre mi gusto por la abadía y toda la controversia que que levantan en cuestión de que hay mucha gente que no lo considera una obra maestra técnicamente sí pero no jugablemente y bueno eso como ya he dicho yo entiendo entiendo que que la gente tiene muchas razones para que no le guste este juego pero lo que no entiendo es cuando la gente intenta convencerte a ti de que no te gusta o sea tú le dices que este juego te encanta que es que a mí me encanta realmente lo suelo acabar una vez al año fácilmente si no más a mí es que me encanta pero hay gente que te intenta convencer de que no de que a ti no te gusta realmente es decir me han llegado a decir que a mí realmente me gusta el juego o lo tengo en tanta estima por la trágica la trágica noticia del fallecimiento de Paco Menéndez es decir en el momento que Paco Menéndez falleció digamos que esto ya se recubrió de un aura de divinidad poco menos y la leyenda urbana creció o sea leyenda urbana no el mito de la abadía creció al haber fallecido su autor y hay gente que por ese motivo lo empezó a incumbrar no sé qué bueno como digo igual que yo no intento vamos sí que intento convencer a la gente de que este juego tiene algo que es difícil de explicar o sea no intento decirle algo bueno un momento perdón vamos a ver como Malaquías dice que le han picado mil escorpiones o algo parecido y muere adiós Malaquías yo me muevo le fastidio la parrafada a la abad me vuelvo a mi sitio y vuelvo a decir Malaquías se ha muerto si te vuelves a mover vuelve a empezar bueno nos vamos para la para nuestra celda bueno como decía igual que yo no intento convencerle a la persona a la otra persona de que realmente sí que le gusta o sea tú me estás diciendo que no te gusta pero que realmente sí que te gusta es decir yo le puedo exponer unos motivos de por qué a mí me gusta pues había gente que me intentaba convencer de que a mí realmente no me gustaba pero decía que sí decía que sí entre otras cosas por el el motivo del fallecimiento o sea el mito que se ha creado en el regredor como digo entiendo que explicar lo que es la vía del guión es dificilísimo es dificilísimo no es nada sencillo decir mira esto me gusta porque y digamos que no sé yo este juego de pequeño entre los 10 11 12 años año y pico o sea yo lo acabé al año y pico de haberlo comprado más o menos lo intenté infinidad de veces lo intenté infinidad de veces tenía un par de amigos que también lo jugaban y entre nosotros a veces nos veíamos y oye que he encontrado me acuerdo cuando me dijeron tengo grabado en la memoria cuando me dijeron una llave y una llave en el altar la noche el cuarto día no sé cómo narices lo encontré esa persona pero me lo dijo y tal y ahí fui yo y ahí fui yo lo encontré y una alegría y avanzabas y era increíble y entre los tres fuimos avanzando pero no lo dábamos acabado sobre todo lo que era la lo que era la biblioteca su laberinto era increíble era imposible era no sé hice 20.000 intentos de mapa siempre me perdía nunca me daba la lámpara para hacer el mapa completo yo avanzaba 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 pero no había manera y aún así seguía y volvía a cargar el juego y lo volvía a intentar y mi madre siempre me decía que yo ya estás otra vez con los monjes es más este juego por cierto este juego es el culpable de que a mí me castigaron sin jugar con el ordenador durante la semana yo tenía que va a ser de mañana y que va a ser de tarde o sea teníamos horario partido de aquella ahí cuando todavía asistía la EGB y en una de estas que volvía de la mañana no sé quiero recordar que a la una una y media creo que salimos a la una y media volvíamos entre las tres y media entre medias comillas y tal y hacías una yo por ejemplo me ponía el ordenador me puse la abadía aquel día y pues a jugar y empezaba a avanzar 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 y claro mi madre ya a gritos que tienes que ir al colegio yo ya voy mamá ya voy lo force tanto lo puse tanto al límite que claro cuando volví del colegio me dijeron se acabó por la semana mientras hay colegio tú no juegas vale la abadía del creme es el culpable de perder muchas horas de jugar bueno realmente yo pero vamos por ponerle un culpable pues la abadía del creme digamos bueno volvamos al juego un momento porque no estoy explicando nada del último bueno ahora que ya estamos solos en la abadía como quien dice solo queda la abad Jorge y nosotros dos necesitamos una llave para entrar en la celda de Severino la llave evidentemente la tiene su asesino y su asesino nosotros sabemos que es Malaquías así que vamos a la entrada de la biblioteca el puesto de Malaquías y allí encontraremos la llave de Severino aquí giramos llegamos al sitio que seguramente Atzo no le trae buenos recuerdos han cambiado la llave yo me topiezo muy bien por mí vamos a conseguir la llave y pitando vamos a bajar hasta la celda de Severino el tiempo está bastante justito la verdad aquí o sea da tiempo justo pero es bastante importante que consigáis llegar a la celda de Severino antes de que suenen las campanas para ir al refactorio porque si no luego es difícil que te dé tiempo a ir a la celda de Severino y luego a la biblioteca o sea ahora lo que tenemos que hacer es coger esta llave ir a la celda y luego ir a la biblioteca y ya entrar en el laberinto ya para la parte final entre medias tienes las campanas del refactorio y tienes que ir al refactorio no tienes otra porque Atzo se te va a ir y necesitas a Atzo con su lámpara o sea que tienes que tienes que cumplir esos tres objetivos y a la vez ir al refactorio si no los cumples vas a tener que salir por la noche que realmente da igual pero yo como le tengo pánico me tengo tengo ahí el trauma desde pequeño no quiero y lo intento evitar de tal forma que como veis prácticamente convierto esta partida en un speedrun porque yo creo que más rápido no se puede hacer o un poco más rápido pero mucho más rápido entonces como digo para evitarlo tengo que conseguirlo llegar a la a la celda y luego ir a la misa ya estamos bastante cerca estamos a punto de salir del edificio de la biblioteca y no me ha dado tiempo con lo cual volvemos al refactorio como veis ha faltado bastante tiempo creo que alguna vez lo he conseguido pero la verdad es que da un tiempo muy 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 justo aquí intento innovar en el camino hacia el refactorio para intentar ganar a mi novicio a mi novicio perdón mi novicio como digo es algo que también tengo desde que jugaba de siempre pero intentar ganar a mi novicio llegar antes que él a todos los sitios llegar antes que nadie y nada nos colocamos en nuestro sitio y esperamos a que venga la paz bueno aquí me giro que no sabía si estaba bien colocado evidentemente si puede haberme quedado quieto así que nada vuelvo a mi sitio vuelvo a sonar Crystal Palace y aquí llega la voz la cámara pasa la voz que bueno supongo que tenemos una buena combilona porque cada vez somos menos la cantidad de comida que se le roba al pueblo supongo que seguirá siendo la misma así que vamos a vamos a salir bastante hartos de aquí muchas gracias señor Abad comemos y rápidamente hacia la celda de Severino donde cogeremos otro de los objetos imprescindibles para terminar el juego veis que nos faltan tres dos están dentro del laberinto y uno en la celda de Severino aquí es donde nos habíamos quedado antes justo a la salida de la iglesia seguimos el abad parece que queda intimidado por nosotros y se queda quieto y nada seguimos y aquí justo a la salida vamos a torcer a la izquierda hasta la celda de Severino ahora con la llave vamos a poder entrar sin problemas y recoger los guantes que son los que nos permitirán coger el libro sin morir ahí está rapidito giramos para adentro ahí están los guantes recogemos y nos vamos ahora solo nos queda ir a la biblioteca y terminar el juego dentro encontraremos las las gafas las gafas que yo tanto eché de menos siempre en este juego aquí están dentro de aquí están dentro del laberinto en la película creo recordar que no la recupera creo recuperar creo recordar que se le se le rompen ahora me falla la memoria pero bueno en el libro sí que sé que no la recupera o sea él las pierde y consigue que el herrero de la abadía le haga otras le cuesta bastante porque claro él necesita una lente específica por su graduación le cuesta bastantes intentos se enfada bastante con el herrero que el pobre hombre en su vida había visto cosas tal y es la entonces evidentemente es la primera vez que intenta hacer algo semejante y al final se las consigue fabricar y tener unas lentes nuevas hoyo de vitrio con cápsula como dicen en latín en la película bueno ya estamos llegando a la entrada y nos enfrentaremos al mayor obstáculo de todo el juego si hasta ahora el juego ya era dificilísimo poco intuitivo ya lo sé ya lo he dicho lo vuelvo a repetir no me canso de decirlo lo sé el laberinto ya era es decir si había gente que llegaba hasta aquí el laberinto ya era como para decirle mira si has hecho muy bien has llegado hasta aquí pero hasta aquí te quedas bueno vamos allá digamos que la biblioteca es como un torreón con cuatro almenaras una cosa similar a un cuadrado nosotros vamos a empezar en la almenara superior derecha vale tenemos que irnos a la almenara superior izquierda el camino este primer camino hacia las lentes es fácil simplemente vemos que a nuestra derecha tenemos un muro ¿no? ahí vemos los libros ahora es muro seguimos por la escalera y siempre tenemos un muro hasta nuestra derecha bien es simplemente seguir el camino teniendo el muro a nuestra derecha ya veis ahí tengo que volver atrás porque se me ha se me ha pasado esas escaleras y sigo siempre con el muro a la derecha seguir, seguir, seguir y llegaremos hasta el lente este primer camino es facilísimo oímos de fondo las campanas como veis cuando Atsu está con nosotros en la biblioteca por suerte no se nos va y seguimos ya veis ignoramos todos los caminos alternativos nosotros vamos al nuestro seguimos con el muro a la derecha es decir vamos pegados y llegamos a lo que sería el torreón o la almenara superior derecha aquí la lámpara no se gasta en estos hay dos dos hábitats bueno tres tres esta es una y las otras dos donde está enfrente y dentro del espejo no se gasta la lámpara porque ya hay iluminación bueno cogemos y ahora leemos abajo secreto un finis africai manus supra x y x hidro lo de x y x puede cambiar pero hay que tener muy en cuenta esto lo demás da igual bueno da igual te está dando la pista de que tienes que pulsar qr al final pero es difícil sacar la pista si no la sabes si no sabes ya que tienes que hacerlo la verdad es otro gran obstáculo del juego como digo el x y x en frente del del espejo vamos a ver tres escaleras y la x y x nos va a decir que las x son trampa y la y es la buena es decir la buena en este caso va a ser la escalera central ahora tenemos que volver desandar el camino vemos que ahora tenemos el muro a la izquierda hasta casi el principio vamos por donde hemos venido y va a haber un momento que vamos a tener que coger una escalera que nos va a separar del camino seguimos por aquí y esta de aquí esta que serpentea ligeramente es la que tenemos que seguir esta primero nos va a llevar hasta el torreón inferior derecho digamos o sea estamos situados venimos estamos ahora mismo casi en el superior derecho y nos tenemos que ir al inferior derecho de ahí vamos a tomar el camino que nos va a llevar de vuelta al superior izquierdo donde estaban las gafas pero ahora vamos a entrar por otra por la tercera puerta si os habéis fijado donde estaban las gafas había tres puertas las dos primeras las podemos acceder a ellas desde el principio hemos entrado por la de arriba de todo y podemos y podríamos habernos ido por la del medio o haber entrado por la del medio pero el camino es un poco más largo la tercera tenemos que dar esta vuelta o sea tenemos que llegar hasta aquí hasta el principio de nuevo bajar hasta el torreón inferior derecho y desde ahí encontrar el camino hasta el superior izquierdo o sea realmente tienes que recorrer toda la biblioteca en este día si lo hacéis como yo lo hago claro si no lo que podéis hacer es salir un día por la noche recuperar las gafas volver y ahora con mucho más tiempo seguir el camino como veis hasta ahora solo me he tenido que solo he tenido que coger una bifurcación al principio y era la más cercana a la pared próxima a nosotros ahora simplemente seguir cogemos esta escalera y aquí ya veis que ya ha empezado otra es la lámpara y aún nos queda bastante camino yo esta vez creí que no y aquí digamos que empezamos como a serpentear en sentido antihorario es decir cogemos como una espiral inversa que va a ser la que nos saque del camino por el que llevamos por el que hemos llegado y será el que nos encamina hacia la habitación de las gafas que por cierto he dicho que tenía tres entradas no, tiene que tener cuatro tiene que tener cuatro las dos accesibles desde el principio y las dos ahora bueno, primero ahora cogemos el sentido horario vamos hacia la derecha seguimos este camino todo el reto y ya estamos encarando ahora sí que ya encaramos estamos en este momento estamos en el torreón inferior derecho y ahora es cuando tomamos el camino que nos va a llevar cerca del inferior izquierdo pero vamos a tomar camino hacia la derecha hacia nuestra derecha para tomar el camino hacia el superior derecho ahora lo que sería la derecha de Félix Guillermo quedarían las escaleras que hace poco hemos tomado que es cuando os he dicho que hemos tomado una espiral inversa bueno, como digo tenía que tener cuatro entradas las dos iniciales y las dos las dos que nos permitirán encarar el camino hacia la hacia el espejo aquí me he equivocado un momento como nota curiosa os diré que este este laberinto lo he hecho sin mirar un mapa alguno es decir lo ha acabado tantas veces el juego que ha acabado por memorizar el recorrido si, ya sé que debería hacérmelo mirar pero es así son tantas veces que he jugado tantas veces que lo he acabado que he terminado por memorizarlo ya está ahora es todo recto seguimos como veis no hay mucha tampoco mucha bifurcación que tomar y tomamos esa seguimos y aquí ya hemos llegado veis tenemos una entrada que me la he pasado más tiempo perdido que luego me voy a arrepentir y lo voy a echar de menos y entramos veis estamos en la habitación de las gafas pero en la parte a la que no podíamos acceder tomamos esta larga escalinata que es la que ya nos va a llevar prácticamente ya sin giro alguno a la habitación del espejo como veis es todo recto y aquí ya estamos en el portón en el portón de entrada ahí tenemos el espejo y recordamos x y x ahí tenemos tenemos las tres escaleras con lo que la y nos va a decir que la buena es la del centro ahí está nos encaramos a ella pulsamos u y r en el teclado y mágicamente se abre y aquí encontramos a fe y jorge que va a esperar a que nos coloquemos enfrente de él con la mesa de por medio no vaya a ser que la reemos y nos ofrece el libro libro que en la versión en aquí vemos que pone que es la cohena cipriani de aristóteles bien la cohena cipriani ni es de aristóteles ni y creo que tampoco es un libro real o sea tampoco es el libro que se busca en la película y en el libro del nombre de la rosa realmente el libro que se busca es el segundo libro de poética de aristóteles que está de poética o de retórica creo que es de poética ahora mismo no me acuerdo perdonad si me equivoco que está dedicado a la reza la cohena cipriani aparece en el libro y creo que en la película hay ilustraciones que se ven durante la película que se referencian en el libro aparece como un sueño que tiene Azo un extraño sueño en el que se recrea una especie de última cena pero en plan sarcástico paródico donde el abad es un mono y bueno hacen de todo es poco menos que una orgía una bacanal sin vamos una de las mejores partes del libro sin duda y es la única es el único momento en que se nombre a la cohena cipriani en todo el libro aquí se ha optado por eso porque digamos que el concepto del libro va a ser tan sarcástico digamos que pega bien para no tener que usar el libro que se usa en la película y en el libro de Humberto Eco pero tienes otro libro que también valdría por la temática que lleva entonces entiendo que fue por eso por lo que Paco Meréndez optó por usar la cohena cipriani respetando que que sea un libro de Aristóteles aunque la cohena cipriani no sea de de Aristóteles que como digo pues eso es la cena de San Cipriano creo que se se traduce aquí como veis se me agota la lámpara entonces aquí lo que hago es acabar de oídas sé que tengo que ir todo recto y gira a la izquierda simplemente cuando dejo de ir pasos giro a la izquierda y me meto llego hasta el final y en cuanto llegas a esta pantalla Atzo dice que el feijorje se está comiendo alivio y llega el pergamino final y como veis pues ya está hemos terminado la valla del crimen en su versión MSX2 otra vez otra vez por mi parte por lo menos la música que suena ahora es también de Bach como el pergamino oficial el pergamino oficial perdón el pergamino principal el primero que nos daba la introducción y este epílogo suena como digo con Bach recuerdo vamos a ver es la pieza es la está catalogada como BWV1033 sonata para feuta de Bach la podéis encontrar fácilmente en Youtube buscando así BWV1033 Bach si suponéis sonata feuta para más señas y lo encontraréis sin problema alguno y veréis que es muy similar quizá un poco más lenta para no sé porque le gustó más así a Paco pero es sin duda alguna es esta melodía bueno nada más espero que os haya gustado este comentario la verdad es que según lo he ido haciendo me he ido me he ido arrepentiendo de haber escogido este este juego porque claro son llevo ya una hora de 35 minutos de comentario ya que solo que soy una persona no acostumbrada a hablar demasiado y la verdad es que ha sido todo un reto tener que comentar durante todo este tiempo pero a la vez que era demasiado largo o creía que podía ser demasiado largo entiendo que podía comentar lo mejor que otros juegos porque vamos a ver es un juego que como digo he acabado infinidad de veces la película no sé yo creo que 30 veces he llegado fácilmente a verla el libro lo he leído 5 veces incluida las partes descriptivas que mucha gente se salta cosa que a veces hasta recomiendo hacerlo si la gente se empieza a agobiar porque claro la gente se acerca al nombre de la rosa por su parte detectivesca detectivesca pero claro hay que entender que Puerto Eco es experto semiótica es una persona que le encanta el lenguaje le encanta jugar con él y entonces claro hay gente que no soporta tanta erudicción por decirlo de alguna manera a esa gente pues claro que no le gusta tanto 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 rebuscar tanto 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 lucimiento entonces sí que le recomiendo que se salte de algunas partes a la que no pues encontrará un libro muy muy ameno muy recomendable excelentemente escrito del que por cierto hace creo que hace un par de años llegó a saltar la noticia de que el propio muerto Eco estaba pensando digamos que editar el nombre de la rosa que versión digamos reducida en todas estas partes que digo que hay gente que se la salta saltarla a él borrarla esto me lo quito la descripción de este cuadro que dura cuatro páginas la dejo en dos o la dejo en dos la dejo en dos en dos líneas en dos líneas hacer como una una versión más asequible digamos como asumiendo él llegaba a asumir que estamos en la época del twitter del facebook y todo esto y que la gente se ha acostumbrado a a los 120 caracteres o ciento no sé ni cuántos caracteres son porque no tengo twitter pero vamos que se se ha acostumbrado un mensaje más escueto más directo y de ahí y claro mientras se le ponían los ojos con forma de dólar entiendo yo bueno de dólar de euro ahora mismo iba a decir de lira tampoco de euro de euro se le llegó a ocurrir la idea de poder lanzar esta versión reducida a mí personalmente no me gusta nada no me gusta nada porque entre otras cosas eso yo entiendo que es una maniobra exclusivamente de marketing para pero para marketing para un libro que ha vendido no sé millones de copias es un bestseller mundial no creo que necesite un empujón a lo mejor la economía de Humberto o sí que necesite un empujón porque los libros posteriores vamos a ver mucha gente yo me incluyo me he acercado a libros posteriores de él por el nombre de la rosa por ejemplo ahora un bueno ya debe ser cuatro años cuatro o cinco años que leí El cementerio de Praga Humberto de Codice de sus libros que que normalmente sus cien primeras páginas suele ser un prólogo y que si lo superas entonces es cuando empiezas a disfrutar de la novela bueno El cementerio de Praga yo he llegado a la conclusión de que no son cien son cuatrocientas páginas de prólogo y las últimas cien es la novela en sí no me ha gustado me ha parecido un coñazo no lo recomiendo y entonces claro son libros mucho más espesos que los del nombre de la rosa todos los que ha hecho posteriormente a veces ha intentado acercarse como este El cementerio de Praga a una novela más amable más asequible no lo ha conseguido es decir el Humberto que hemos visto en el nombre de la rosa yo creo que es irrepetible irrepetible y claro las ventas bajan y la única forma de reflotar y de volver a vender el nombre de la rosa ahora que ya lo hemos vuelto a tener en una edición digamos ediciones más bonitas que yo he comprado alguna una tengo yo tenía una original que era simplemente nada lo típico el tomo en color marrón sin dibujo alguno El hombre de la rosa o Ben Toreco ni una sola ilustración ni un solo dibujo nada ahora sí he comprado otra entre otras cosas porque esta nueva tiene los apéndices que explican muchas cosas y son muy interesantes alguna ilustración y también una portada más llamativa o sea un libro más bonito digamos de ver pero yo entiendo que quitar partes de la novela no es hacerla más bonita es hacerla más simple es decir la idea yo creo que es que la gente se esfuerce la gente vamos que tampoco te tiene por qué comer una parte que sea más erudita que tal más erudita que otra no tiene por qué y en fin es su libro es su idea es su edición no sé si al final la ha hecho no sé si al final se ha echado atrás pero en fin yo desde luego no pienso comprarla y bueno volviendo al juego en sí al tema que nos ocupa os dejo ya con el pergamino final creo que ya no tengo más que comentar he comentado más de lo que esperaba comentar sinceramente espero que os haya resultado un poco ameno que os haya gustado como digo no tengo experiencia alguna en comentar juegos algunos sabéis que sí que tengo algo de experiencia en hacer doblajes amateur que no soy ningún experto en ello simplemente lo hacía por por diversión con los amigos y tal entonces lo único que puede sacar en limpio es tener una tarjeta de sonido algo decente un micrófono algo decente e intentar sacar un sonido algo decente luego mi dicción es la que es mi acento es la que es porque soy de donde soy y tengo mis limitaciones ahora de comentar si os gusta me alegro si no os gusta pues nada lo siento si no os gusta no habéis llegado hasta aquí si os gusta a lo mejor tampoco porque son son muchos minutos aguantándome y nada como digo es un pequeño experimento para ver cómo sale esto qué tal se me da qué puedo aportar qué puede aportar esto a mis vídeos y como digo pues nada mi canal como ya estaréis viendo es un canal centrado casi exclusivamente en el MSX en terminar juegos de MSX siempre que sea posible sin trucos cuando es con trucos normalmente usando safe stage lo voy a decir hasta ahora al día de hoy tengo subidos dos en los que lo uso el de salamander y el de parodius salamander porque es un juego increíblemente me siempre me ha parecido un juego increíblemente difícil lo tuve de pequeño lo intenté infinidad de veces siempre llegaba a la segunda fase la segunda fase que se subdivide a su vez en la segunda o la tercera ahora no me acuerdo pero bueno la que se subdivide a su vez en tres planetas que puedes elegir el planeta donde por donde empezar ahí siempre siempre a lo mejor conseguía dos planetas al tercero moría o conseguía uno al segundo moría ahí siempre acababa lo intenté infinidad de veces no fui capaz así que no me quedó otro remedio que terminarlo esta vez con safe stage y parodios pues lo mismo es un juego que me parece todavía más difícil que el salamander increíblemente difícil mis respetos mis alabanzas mis enhorabuenas para todo aquel que lo acabe sin trucos yo no he sido capaz he tenido que usar safe stage pero como digo solo los voy a usar cuando me sea imposible y lo diré me gusta subir algo dármelas de campeón en plan he acabado este juego y que haya sido con trampas el objetivo como digo es acabar tener los vídeos el mayor número de vídeos posibles de MSX sobre todo a veces de algún otro sistema los otros sistemas siempre van a ser sin trucos siempre van a ser sin trucos y cuando sea de MSX pues eso a lo mejor con trucos y veo que no hay otro remedio tengo alguno más preparado con trucos porque es que no había otro remedio o por lo menos yo soy incapaz y como digo mi objetivo pues es dar a conocer el MSX para quien no lo conozca que vea sus juegos sus maravillosos entre comillados unas comillas enormes ports de Spectrum y sobre todo también los cartuchos que era lo que realmente daba de vídeo al sistema al principio subía vídeo cada día es una burrada eso ahora desde hace ya unos meses creo que desde hace un par de meses subo vídeo cada tres días tengo programados a día de hoy vídeo hasta creo que es hasta mediados de mayo de 2015 o sea que tengo un buen arsenal preparado espero que os guste si os gusta comentar si no también también perdón si no también y nos veremos pronto en el siguiente vídeo gracias y hasta otra